La Brigada de Seguridad Escolar, en un conjunto con la Cruz Roja, se dedican a mantener el orden y la limpieza de la Escuela Profesora María Luisa Cebúlveda. Los que conformen en esta unidad son alumnos dedicados entre cuarto y octavo año básico, con un perfil que cumple con los estándares del colegio. Ellos se preocupan de que exista una buena convivencia escolar y que la armonía predomine en los recreos. Un momento cuando todos los estudiantes ocupan el mismo espacio. ¿Qué es lo que más les gusta hacer en la Brigada Escolar y la Cruz Roja? Bueno, la Brigada Escolar está para ayudar aquí a la comunidad educativa, en seguridad, convivencia y la Cruz Roja, en todo lo que se refiere a los accidentes escolares del establecimiento y principalmente apoyar la plaza de la amistad que hoy día estamos trabajando.